Mi comunidad.com tu comunidad cristiana en linea. Bienvenidos y te invitamos a ser parte de esta tu comunidad donde el dueño es el divino hacedor, sostenido por el Cristo de la gloria y supervisado constantemente por el Espíritu Santo. Mi comunidad.com, que significa orar, venga tu reino. La frase tu reino venido es parte de la oración del Señor, una oración que Jesús enseñó a sus discípulos, y a todos los futuros siervos de su reino, como un patrón para la oración. En Lucas capítulo 11 versículo 1, los discípulos observaron a Jesús orando y quisieron aprender de él cómo orar. Reconocieron que las acciones cotidianas de Jesús fluían de su vida de oración íntima con Dios, y querían que sus vidas reflejaran lo mismo. Entonces Jesús les enseñó esta oración modelo, y les dijo, Cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Lucas capítulo 11 versículos 2 al 4. Una versión más completa de las características de la oración del Señor en Mateo capítulo 6 versículos 9 al 15 como parte de las extensas enseñanzas de Jesús en el sermón del monte. En ambos pasajes, Jesús incluye la declaración de que venga tu reino. Un componente del entrenamiento de Cristo en la oración implica comprender que el reino de Dios aún no se ha cumplido por completo en esta tierra. Tu reino venido no es sólo un anhelo expectante por la venida de Cristo en el futuro, a pesar de que este anhelo está contenido en la súplica. Pero tu reino venido también expresa el deseo de oración de los siervos de Cristo de ver que el reino de Dios se amplíe y se establezca cada vez más en todo el mundo aquí y ahora. Dentro de nuestras oraciones debe haber una mentalidad que reconozca los propósitos del reino de Dios y se preocupe por promover esos propósitos. Ante todo, el dominio del Señor debe ser evidente en la vida de sus seguidores. Orar, venga tu reino, significa pedirle al Padre Celestial que nos ayude en nuestras propias vidas a ser cristianos fieles, obedientes, auténticos y efectivos. Difundimos el reino de Dios no sólo con palabras, sino también a través de nuestras acciones y las cualidades observables de nuestro carácter, Mateo capítulo 7 versículos 16 y 20, Juan capítulo 13 versículo 35, primera de Juan capítulo 3 versículo 10. También sabemos por las Escrituras que Dios quiere que todos los pecadores sean salvos, Ezequiel capítulo 18 versículo 23, Mateo capítulo 23 versículo 37, primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4, segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. Entonces, en el modelo de oración de Cristo, tenemos la confirmación de que la oración intercesora por la salvación de las almas es un esfuerzo que vale la pena. Orar, venga tu reino, es lo mismo que decir, querido Señor, abre los corazones de mis seres queridos, amigos, compañeros de trabajo y vecinos para recibir tu regalo de salvación en Jesucristo. El reino de Dios se expandirá a medida que más personas se vuelven a Cristo para salvación. Entran en el reino cuando llegan a conocer al Rey crucificado de ese reino. La gente necesita el Evangelio. Otra forma en que buscamos el establecimiento del reino de Dios en el aquí y ahora es rezando para que los aspectos de la naturaleza de Dios sean revelados y conocidos en el mundo. Podemos pedirle a Dios que nos muestre su santidad a nosotros y a los demás para que todos puedan verla y comprenderla, y ser cambiados por ella. En Isaías capítulo 6 versículos 1 al 5, cuando el profeta Isaías captó un vistazo de la santidad de Dios, quedó completamente deshecho. Tan abrumadora fue la experiencia de Isaías, que vio la gloria de la santidad de Dios llenando toda la tierra, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria, versículo 3. Cuando oramos, venga tu reino, le pedimos a Dios que brille su luz en el mundo para que otros puedan responderle con asombro y reverencia, Juan capítulo 1 versículos 1 al 15. Jesús es la luz del mundo que rompe la oscuridad del pecado por su obra en la cruz, Juan capítulo 8 versículo 12. A través del sacrificio de Cristo, los creyentes también se convierten en luces para el mundo, Mateo capítulo 5 versículos 14 al 16. La palabra de Dios también es una luz para el mundo, que revela su reino para que pueda verse en la tierra, Salmo capítulo 119 versículo 105 y 130, Proverbios capítulo 6 versículo 23, segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19. Como creyentes en Jesús, reconocemos a Dios como nuestro Rey. Orar, venga tu reino, significa que deseamos su soberano gobierno sobre nuestras vidas aquí en la tierra, a medida que nos sometemos a su autoridad y cedemos a su control en todos los aspectos de nuestra existencia. Del mismo modo, orar, venga tu reino significa que anhelamos fervientemente que el reino de Dios se establezca en toda la tierra y sobre todo ser humano. Oramos, venga tu reino, para que el gobierno soberano de Dios venga ahora y en el futuro en su plenitud y permanencia. Gracias por visitar mi comunidad punto com. Si te gustó esta información y fue de tu agrado, no olvides de compartirla y presionar like. Dios bendiga.